Voy a exhortar a la familia de Alejandra que no sean tan hipócritas, que no tengan ese mal corazón, la morra anda sola aquí, que la busquen verdad, la neta ella no sabe ni cómo toma las decisiones que toma porque ella está perdida con el alcohol, y es una persona, no es mala persona, no es, ni uno de todos, es guapísima cuando se arregla, puta loco es un mujerón, es un mujerón, me mandaron fotos, guapísima es, me gustaba ella, me mandaron una foto, ahorita te la voy a mostrar, como tenía 15, 17, 18 años, guapa ella, en su quinceañera y todo, y como le di yo un tratamiento para la muera y todo, la cara se veía bien rara, órale a comer, a comer, porque él se lleva todo, todo comele, Llego mucho cuidado con Alejandra porque es tremenda Oye, 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 tú, tú, José, ¿cómo está eso de que se comió tus huevos? Llegó, no, 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 en serio, en serio, es que, es que, de veras, eso es, alma, en un bif, Tania, bueno, ahorita, platica, llegó, y me dijo, a ver veras, le dijo, tengo hambre, le doy José, le digo, tienes hambre, te voy a meter un taco, le dijo yo, mira, yo no tengo mala onda, le dijo, pasa, te voy a meter un taco, le dijo, pero ahí empezó a abrir el refrigerador y, ni vos me voy a tener que hacer tus huevos, Ajá, oye, oye, Tania, ah, ¿estás ocupada? Sí, está ocupada, ah, entonces, yo, yo vi el video que le hizo Tania, mi hija, y traía dos huevos en la mano, pero lo explotaron, nos los quiso meter aquí, ¿qué pasó, José? Sí, nos echó en una taza, con comida de, con, de pollo, con arroz, que yo hice, ¿y la metió aquí? Porque es como que se asustó, los piloches, la echó ahí en una taza que está ahí, donde, me sirvo comida yo para comer, ajá, y los metió al mismo, y, y los coció, Sí, comió, y con la misma, se fue, y quebró el refrigerador, y, y jamón, y, nada, te llevó todo, ¿no? Es que lo malo, pues, José, déjala que entre otra vez, José, tiene que, José, tiene que, ¿Por qué hay gente que digo que soy de pocas personas? Sí, 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 soy de poca gente en mi casa, sí, no tolero que se asienten en mi cama, no tolero que se asienten en mi cama, porque mi cama es mía, o sea, Muy bien hecho, muy bien, ah, no, hombre, alguien llega y dice, y le vuelvo a abrir la puerta jamás a la vida, que me toque, que se asienten en mi cama, no, 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 ni que se asienten en mi cama, no, 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 ¿qué pasó? Eh, tú sí quisieras que estuviera en la cama contigo, no te hagas, ve cómo está la cama, pero mira, está limpiecita, pues sí, así, cuídala, está muy bonita, muy bonita, muy bonita, un saludo para Carlita, Carlita, que vino para acá, Ah, le dio un dinero, José, ¿verdad, José? Mándale un saludo a Carlita, le mando un saludo a Carlita, hasta Tijuana, hasta Tijuana, mamá y a toda su familia, generalmente, ahí está, Saludos a la señora guapísima, que vino ahorita aquí a casa de Gilbert, de Gilbert, Carla, creo, se llama bien en Tijuana, una señora rubia, muy, muy elegante, qué bárbaro, algo bien, muchos saludos, señora, Saludos, Héctor, para Carla, sí, sí, saludos como todo el tiempo, gracias, así es, así es, que lleguen bien a su casa, claro que sí, muy Muy amables, saludos Carlita, un saludo acá, igualmente, gracias por todas las bonitas palabras, gracias de la Tania, con eso basta.